Tú siempre estás aquí, tan felicita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Nos alegramos mucho de que estén nuevamente con nosotros. Que Dios bendiga esta casa en el nombre de Jesús. Que tanto bien nos hace, hermanos. Desde que vino a esta iglesia, estamos bendecidos por medio de este hogar en el nombre del Señor. A ver, miren, como ya saben algunos de ustedes de administración, yo creo que hay ánimo en el corazón de la iglesia. ¿Qué les parece si seguimos cantando alabanzas de júpido y de poder? Porque no está escrito, ¿vale? Así que vamos a seguir cantando alabanzas de júpido, ¿amén? Pero vamos a dejar el coro de hombres que cante esta alabanza, porque aunque somos una iglesia pequeña, tenemos repertorio. ¿Qué les parece si seguimos cantando alabanzas de júpido y de poder? ¿Qué les parece si seguimos cantando alabanzas de júpido y de poder? ¿Qué les parece si seguimos cantando alabanzas de júpido y de poder? ¿Qué les parece si seguimos cantando alabanzas de júpido y de poder? ¿Qué les parece si seguimos cantando alabanzas de júpido y de poder? ¿Qué les parece si seguimos cantando alabanzas de júpido y de poder? ¿Qué les parece si seguimos cantando alabanzas de júpido y de poder? ¿Qué les parece si seguimos cantando alabanzas de júpido y de poder? ¿Qué les parece si seguimos cantando alabanzas de júpido y de poder? ¿Qué les parece si seguimos cantando alabanzas de júpido y de poder? Música La mamá se viva desde por el fin de la vida, la mamá se viva de la suave con la voz. ¡Alguna! Quien viva los vientos, me va a hacer este mar, si él les ama, mi ama, a la natura de la vida. Quien viva los vientos, me va a hacer este mar, para la natura de la vida. Quien viva los vientos, me va a hacer este mar. Quien viva los vientos, me va a hacer este mar. Quien viva la muerte, perdiendo nuestra dolor. ¡Aleluya! 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 Quien viva los vientos, me va a hacer este mar. ¡Aleluya! 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 Si es que es el amo de nadie, pero si tengo a él, es el almán de nuestra. Porque si es que era Jesús, que era la cantidad, 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 cantidad y toda la cantidad. Cantidad, 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 cantidad y toda la cantidad. A son de la gran infopeta. 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 Se me da cuenta de la secada, las almas y las que me regalan, porque si lo he visto es tu corazón. Que volverá con todo su amada La reina es de la recada La campos de la vida y regalas Con platicón y de su mar Que volverá con todo su amada Como hemos dicho al principio Cuantos agradecidos hay en esta tarde En este lugar Para honrar el corazón de Dios Yo quiero glorificar a Dios Por medio de mi alabancia Por medio de mi adoración No te calles delante de la presencia del Señor Espíritu Santo Honramos tu nombre el Señor Honramos tu nombre el Espíritu Santo Espíritu de Dios La presencia del Señor ya se encuentra en este lugar El Señor ya se encuentra aquí Te amo O le aclamarás con todas tus fuerzas Aclámale en esta tarde Iglesia Sal de la comodidad Incomódate en esta tarde Incomódate y busca la presencia del Señor Yo necesito de Dios Yo necesito de Él En el nombre de Jesús Necesito sentir sus acaricias Su presencia En el nombre de Dios Vosotros Es decir La Iglesia de Cristo Tenemos la unción del Santo Estamos ungidos por el Espíritu Santo de Dios Somos sentados por el Espíritu Santo Pero el hecho de que usted esté lleno o vacío Depende de usted Yo no sé en esta tarde si quiere usted ser lleno del Espíritu Santo Amén ¿Cuántos en esta tarde quieren ser lleno del Espíritu Santo? Amén Aclámale al Señor Aclámale Te adoramos Señor Honramos tu nombre Espíritu de Dios Santo eres tú Señor Gloria a tu nombre Deleítate en su presencia Él está aquí Tú estás aquí Señor El Rey te llama Espíritu Santo Donde está el Espíritu Santo Aleluya Quiere llevarte a su casa Espíritu Santo Donde está el Espíritu Santo Espíritu Santo El Rey te llama Gloria a tu nombre Donde está el Espíritu Santo Espíritu Santo Quiere llevarte a su casa Espíritu Santo El Rey te llama Amén Amén El Rey te llama Amén 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 sana el cuerpo sana el alma El Espíritu Santo es un saquí, señor Déjame sentirte un poquito más El Espíritu Santo es un saquí, señor ¿Dónde sabe que no sé? El Rey te llama ¿Dónde sabe que no sé? Y ahora ya no se pierda en tu casa El Rey te llama, el Rey te llama ¿Dónde sabe que no sé? El Rey te llama El Rey te llama, el Rey te llama ¿Dónde sabe que no sé? El Rey te llama ¡Sana el cuerpo, sana la alma! 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 Con tu sangre de la luz, tu rol de gana, vida, eterna vida Con tu sufrimiento no hay dolor de mar y vida, por tu sangre, por tu sangre, vive mi vida No hay nada más parado en este mundo aquí, Señor, no hay nada No hay nada más parado en este mundo aquí, Señor, no hay nada No hay nada más parado en este mundo aquí, Señor, no hay nada Marinada, compadre, este mundo a ti será marinada Marinada, compadre, este mundo a ti será marinada Él es el Padre, Él es un espanso ideal, es el Padre más bueno Él es la luz, el camino, la acera y la vida es el verdadero Él es la paz, el descanso, el agua, la vida, para mí me muero Él es quien eres y acento quien eres, nada tengo problema No lo crecemos, pero no nos quieren, su pie es por la humanidad A no suficientes, tengo para la vaina, no nos dan la vida Él es el Padre, Él es la paz, el Dios, el amor, la vida, para mí me muero Él es cuando en cada uno de ellos, Señor Él es el Padre, Él es la existencia, Señor Él es tu Padre, Él es tu Padre, Él es tu Padre, Él es tu Padre Quiero ser lleno de ti, infinito Santo Llérame de ti Llérame de ti, Señor Llérame de ti, Señor Llérame de ti, Señor Que mi deseo, mi pensamiento, mi mirada Que esté dirigida por ti, Espíritu, Jesús Llérame de ti, Señor Cuando pienses que todo acaba Es cuando Dios tiene su mano y te ayuda a lograrlo Cuando pienses que todo acaba Es cuando Dios tiene su mano y te ayuda a lograrlo Llérame de ti, ayúdame Llérame de ti, álvaro el franquilo Ven, 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 ven Y me apetea a tu mente, después de ser, valiente, no te debas ni desvalles Yo siempre estaré a tu lado para ayudarte y no te quedo porque estás valiente no te mandes mal yo siempre estaré a tu lado para ayudarte y te ayudaré ven mi lado y te ayudará ven mi lado y te ayudará Siempre estás aquí, la felicidad de mi vera, que te puedo sentir, dentro de mí, cuida poder probar, ofre que todo me rompro, donde poder llorar, gloria pueda por mí, tú siempre estás aquí, la felicidad de mi vera, que te puedo sentir, dentro de mí, cuida poder probar, ofreciéndome un hombro, donde poder llorar, gloria pueda por mí. Pero me llora que yo siempre creí, mantenerme fiel, pensé que yo no volvería a caer, y está el fin de tu palabra, y volví a caer, pero me nace, yo siempre creí, mantenerme fiel, pensé que yo no volvería a caer, y está el fin de tu palabra, y volví a caer, pero tú, tú siempre das una oportunidad, tú siempre tienes tiempo para mí, yo confío en tu palabra, yo confío en tu palabra, que te vuelves mi esperanza, pero tú, tú siempre das una oportunidad, tú siempre tienes tiempo para mí, yo confío en tu palabra, yo confío en tu palabra, que te vuelves mi esperanza, yo confío en tu palabra, que te vuelves mi esperanza, pero tú siempre das una oportunidad, yo confío en tu palabra, que te vuelves mi esperanza, pero tú siempre das una oportunidad, ... yo confío en tu palabra, que te vuelves mi esperanza, porque yo confío en el final de la säga, ... ¡Aleluya! 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 Y lleno de pecado, en este mundo prisionado, y por la gente amortulada. ¡Aleluya! 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 Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Espíritu Santo, tú que convences Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Trabaja con cada corazón Trabaja con cada vida Con cada casa Con cada matrimonio Aministranos tú, Señor Gracias, Señor Con nosotros en el cero Gracias, Señor, Jesús Muchas gracias El cero por buscarte, Señor Que Dios bendiga a su siervo en esta casa Es un fenómeno Es un fenómeno, nuestro hermano Jesús Que Dios bendiga a su casa Y a su compañera Amén Amén ¿Saben? ¿Saben lo que me llama la atención de Jesús? El amor hacia nosotros Cabociendo golpeado Dice la palabra Le han pegado un palizón Le han rasurado la barba Le han quitado Le han pegado puñetazos en los ojos Y cuando le han pegado puñetazos en los ojos Dice que en el capítulo 27 de Mateo En el capítulo 27, verso 10 de Mateo Dice Y se presentó Jesús de pie ante Pilatos Le han pegado Le han rasurado la barba Lo han dejado vestido Han jugado con él Han jugado con él A la gargidita ciega Pegándole Le han puesto Y le dejaban Venga, profetiza Pero él la amaba Dice la palabra Se presentó De pie ante Pilatos El libro El libro de Mateo Capítulo 27, verso 10 Se presentó de pie ¿Sabéis lo que estaba diciendo? Jesús ¿Sabéis lo que quería ver Satanás? Satanás lo quería ver Derrotado Tirado Pidiendo Crevencia Terminando Pero sin embargo Mi Cristo se presenta de pie Diciéndole Escucha Satanás Herodes Tengo a la iglesia del polígono a mis espaldas No me vas a tirar Porque la amo tanto Que no la voy a dejar Y voy a seguir a la cruz Porque es mi llamado Amén ¿Sabéis por qué se presentó de pie? Porque te amaba A usted y a mí Amén Que Dios bendiga a sus siervos de esta tarde Amén Amén Amén